Así va, se viene acompañando Arrua Barrena, señoras y señores, Boca está en condiciones de liquidar el partido. Este es el Vasco Arrua Barrena y este es Xavi. A ver, Groni, si ya ves, Xavi. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Liquida el partido, Alfons. ¡Xavi! ¡River 1, Boca 3! Fue muy buena la subida de Arrua Barrena por la izquierda. Incluso la pelota por detrás del jugador de River, que queda solo y pisa mal. Si a mí, el solo de ustedes, la acomoda, de izquierda a derecha, lo pega violentísimo. Lo queda muy fuerte. Burgos andó abrió tanto las piernas y no tenía posibilidad de levantarse. No, no, no. No, no, no. Solo la pelota por la izquierda. No, no, no. No, no.